Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a una nueva oportunidad de ética y valores del grado tercero. Qué divertido que hoy estés con nosotros y que hoy estés aquí para divertirte con todos y cada uno de nosotros. Primero que nada, recuerda que este video debes de llegar hasta el final de donde está el video, hasta la última estrellita, donde está una estrellita para que te puedas ganar puntos y puedas subir de nivel. Así que recuerda estar siempre hasta el final del video, hasta donde está la estrellita. El día de hoy quiero darte la bienvenida a esta nueva oportunidad que vamos a tener, esta gran diversión. Hoy nos vamos a divertir muchísimo y la vamos a pasar súper, súper, súper bien. Pero antes que todo quiero invitarte a que puedas participar de las frases de inglés de la semana. La semana 7 y la semana 8. Estas frases van a estar súper divertidas y también son muy buenas para practicarlas y ponerlas en práctica en nuestra casa y con nuestros amigos. Así que te invito a que puedas acompañarme a esta gran diversión que vamos a tener el día de hoy con estas frases de inglés. Así que no te quedes allí, ven con nosotros y sé parte de esta gran diversión. Hola amigos, qué alegría poder encontrarlos aquí donde se encuentran las frases de inglés de la semana. Y ahora vamos a tener las semanas 7 y 8. Es decir, que vamos a ver las frases de inglés de estas dos semanas. Y bueno, la primera frase de inglés es... Es decir, ten un buen fin de semana. Y bueno, lo vamos a repetir otra vez para que tú lo puedas practicar en casa. Es decir, ten un buen fin de semana. Muy bien, y ahora vamos a ir a la frase número 2. Let's sing. Es decir, vamos a cantar. Y bueno, la vamos a repetir nuevamente para que la puedas practicar allá en casita. Let's sing. Es decir, vamos a cantar. Muy bien amigos, qué divertidas, qué divertidas. De verdad que me gustaron muchísimo estas frases. Son muy divertidas y también muy curiosas. También nos ayuda mucho a practicarlas en la casa porque las podemos subir con lo que llamamos en español. Así que te invito a que las puedas poner allí en práctica en tu casa. Recuerda que son muy divertidas y se las puedes enseñar también a papá, a mamá, a tus hermanos, a abuela, a abuelo, a tu mascota, a todas las personas. Tú las puedes hacer. Por cierto, quiero también aprovechar este momento que dije mascota para enviarle un saludo a la mascota, al perrito de Santiago Martínez. Que tiene muchos bigotitos y que está allá en casita. Le envió muchos saludos. Connie también le envía muchos saludos al perrito. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra gran diversión que vamos a tener. Primero, debes de colocarte en muy cómodo para esta gran diversión. Quiero enviar saludos también a Juan Pablo. Quiero enviar saludos a María Camila y María Sofía. Quiero enviar también saludos a Estefany Barragán, a Santiago Guerra, a Michelle Isad. Quiero enviarle saludos a Jesús, a Dylan. Quiero enviarle saludos también a Gabriel. Y bueno, quiero enviarle saludos a todos. En cada video voy a estar enviando muchísimos saludos. Así que hoy envié saludos a un grupo. El próximo video también voy a estar enviando saludos a otros niños. Así que estén muy preparados y muy pendientes de mis videos donde los voy a estar saludando. Listo. Bueno, también les recuerdo que deben llegar hasta el final de este video para que puedan ganar una estrellita y puedan subir de nivel. El día de hoy vamos a tener unos temas maravillosos e interesantes y que nos va a enseñar muchísimo con todo lo que tenemos que hacer. Y también a crecer como personas y nos va a ayudar mucho. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la exclusión por género y la exclusión por etnia. Tú dirás, wow, ¿qué será eso? Bueno, vamos primero con la exclusión por género. Bueno, nosotros sabemos y podemos ver que con nuestra vista físicamente, es decir, nuestro físico es todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Físicamente somos diferentes los niños a las niñas. Pues las niñas tienen un rostro diferente porque el rostro de las niñas es más finito, más delicado, más delgadito. Sin embargo, el de los niños es un poco más grueso. Pero también la voz, las niñas tienen una voz diferente a la de los niños. Sus manos también, las niñas tienen unas manitos más pequeñas. En el cuerpo podemos ver que las niñas tienen senos, los niños no. Y podemos ver todos los cambios físicos, ¿verdad? Que nos ayuda a ver que somos diferentes físicamente a las niñas. Ok, pero sabemos de que papito Dios nos ha creado a todos por igual. Cuando hablo a todos por igual, es que todos tenemos los mismos derechos. Y que delante de Dios somos iguales. Un niño de una niña. Aunque físicamente con nuestros ojos vemos que somos diferentes. Por eso mamá es diferente a papá. Sí, porque mamá es una mujer y papá es un hombre. Y son, al pesar de que delante de Dios son iguales, físicamente los estamos viendo que son diferentes. Papá y mamá. Entonces, bueno, partiendo de ahí, es muy importante saber que todas las personas, bueno, más que todo niños y niñas, somos diferentes por nuestro físico, porque tenemos un cuerpo diferente, pero que somos iguales delante de Dios. Podemos ver que los niños y las niñas físicamente somos diferentes. Las niñas tienen características que son diferentes a las de los niños. Pero esto no nos hace como si fuésemos extraterrestres y nada de eso. Somos iguales delante de Dios. Por esa razón, no debemos excluir a nadie. Es decir, cuando hablamos de excluir, es como apartar, alejar. Eso significa excluir. Sí, y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que todos somos iguales, nos referimos a que no debemos de excluir a, por ejemplo, si somos niños, yo no debo de excluir o no debemos de excluir a las niñas. Por ejemplo, no, ustedes no van a correr con nosotros, porque ustedes son niños. No, las niñas también pueden correr. Sí, las niñas deben de tener cuidado. Bueno, todos debemos de tener cuidado, porque si un niño está corriendo y se cae sobre unas rocas, pues se puede hacer un daño, igual como si se cayera una niña. Entonces, nosotros no podemos excluir a las niñas porque son niñas. Y decirles, no, ustedes no van a saltar con nosotros, ustedes no van a correr con nosotros, ustedes no van a tirarse en el piso, porque son niñas y también pueden compartir juegos con nosotros. Ahora, si son las niñas, las niñas no le pueden decir a los niños, no, ustedes no van a jugar a saltar la cuerda con nosotros, o saltar con nosotros, o correr de un lado a otro con nosotros. No, porque los niños también pueden saltar la cuerda y también pueden hacer deporte con las niñas en conjunto, todos unidos. Bueno, miren, recuerden en educación física. En educación física hacíamos deportes todos juntos, corríamos todos juntos, saltábamos todos juntos, nos sentábamos todos juntos. Muchas cosas las hacíamos juntos. Y de eso se trata. No debemos de excluir a las personas por su género, es decir, si son femenino o masculino. ¿Listo? Y también algo muy importante es la que no debemos hacer la exclusión por etnia, es decir, por la raza o por cómo sea la persona. No, porque a Dios no le importa qué nacionalidad eres, qué raza eres, de dónde eres. A Dios le importa es nuestro corazón. Y, por ejemplo, hay veces no podemos también excluir, es decir, alejar por nacionalidad, raza o color. Por ejemplo, si yo soy blanco, yo no voy a jugar con una persona que sea de color oscuro. No, porque si todos somos iguales y todos podemos jugar, y el color de una piel no importa. O sea, ¿qué importa si esto no es blanco, sino que es negro? Y si hay más colores de piel, por ejemplo, de este color o de los colores que están a mi espalda. No importa, los colores no importan. Podemos jugar todos entre todos. Es decir, las personas que son de piel clara, de piel oscura, de piel amarilla, del color de piel. Por ejemplo, hay veces que hay niños que nos dicen no voy a jugar porque él es de otra raza o él es guajiro. Y no, ustedes sabían. Bueno, yo no sé todavía si soy muy guajiro, pero por lo menos mi mamá es guajira. Bueno, es como la mitad guajira, porque ella es blanca, pero su cabello y su piel y también cómo se viste es guajira. Pero no es completamente guajira. Lo que pasa es que el papá de mi mamá, es decir, mi abuelo, si era guajiro, guajiro. ¿Sí? Entonces mi mamá vino a ser mitad guajira. Y yo vengo a ser como la mitad de la mitad. Es decir, otro poquito. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quiere decir esto? Que esto no tiene nada que ver. Yo conozco a mi familia que son guajiros y son personas normales, igual que nosotros. Todos somos iguales delante de Dios, como les decía al principio. Todos somos iguales y no importa la raza, el color, la nación, de dónde eres, de dónde vienes, qué te gusta. No. Lo importante es que todos somos creados por Dios y que Dios quiere que todos nos amemos los unos a los otros y que podamos estar juntos y compartir juntos. No importa cuál es tu nacionalidad, cuál es tu raza, tu nación, tu color. No importa. Todos, Dios nos acepta a todos. Por eso, es muy importante aceptarnos y no excluir. Recuerden que al principio le dije que excluir o la exclusión es alejar y apartar. Entonces, si yo hiciera la exclusión por ennia, es decir, a alguien que sea de otra raza, yo lo alejaría. Es decir, no, yo no quiero jugar con él o con ella porque no lo alejaría a mí. Y no debe ser así. Al contrario, debe ser divertido conocer otras personas, personas diferentes a nosotros y que nos enseñen cosas divertidas también. Así que te invito a que puedas ayudar a otras personas a estar más unidos, a jugar todos juntos. Cuando estés jugando con tus amiguitos, todos deben de jugar. No importa que sean niñas o niños, sino que todos pueden jugar a la pelota, todos pueden saltar, correr, divertirse como amigos. Sí, y no excluir a otras personas. Es decir, no alejar a otras personas. Al contrario, estar todos juntos y compartir juntos. Bueno, recuerden que en este momento tampoco es que todos deben estar tan juntos por todo lo que estamos viviendo de la pandemia. Pero sí, recuerden que no debemos de alejar a otras personas y excluir a otras personas. Ahora, te tengo el gran reto para esta semana que va a ser muy, muy, muy divertida. Bueno, el reto para esta semana es que vamos a realizar un dibujo en una hoja blanca, en una hoja de blog o en hojas de colores. Pero vas a realizar un dibujo de muchos niños. Allí vas a dibujar muchos niños. Niños de color de piel más oscura, de color de piel más clara, unos niños gorditos, unos niños flaquitos, unos niños altos, otros bajitos. Diferentes, porque todos somos diferentes, ¿no? Todos los niños no somos iguales físicamente. Y después de ese dibujo, en la parte de arriba del dibujo, vas a colocar un escrito alusivo a la inclusión. Es decir, de agrupar y de aceptar a todas las personas. Pueden ser todos los amigos nos amamos o Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Escritos alusivos a la inclusión. Te aseguro que va a ser un dibujo súper divertido. Así que espero que te puedas divertir y la puedas pasar muy bien con este reto. Así que nos vemos en una nueva oportunidad. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!